Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido Son pesados, güey, chino, güey, déjense güey a los peruanos, ya les dije, güey, yo no creo que güeyen a mis peruanos, güey, hay muchos peruanos en mi chat, son todos míos, güey, son todos de mi audiencia, no me güeyen a los peruanos, güey, hoy con chino, ¿hasta cuándo, güey? Creo que es un espacio seguro para los peruanos, güey. Gracias.